Hola a todos, hoy os traigo el análisis de la que probablemente sea la pulsera cuantificadora con mejor relación calidad-precio que existe en el mercado actualmente. Compré la Xiaomi Mi Band 4 en AliExpress por unos 28€ con envío desde un almacén español. Yo adquirí la versión china, aunque existe una versión europea que se vende por ejemplo en la tienda oficial de Xiaomi por 34,99€. ¿Cuál es la diferencia? Mi versión china me llegó con la caja e instrucciones en un perfecto chino mandarín y la primera vez que la conecté a un puerto USB para comenzar a cargar, todos los textos que salían en ella estaban en chino también. Pero en cuanto vincular la pulsera al teléfono móvil con la aplicación Mi Fit, se actualiza su software y se pone en castellano. Llegados a este punto, he visto que hay un poco de confusión, ya que hay gente que afirma que si te llega una versión china tendrá NFC, pero si nos vamos a la web oficial de Xiaomi en China, vemos como hay realmente dos versiones allí también, una con NFC y control por voz y otra como la europea sin NFC ni control por voz. A mí me ha llegado la versión china sin NFC y como lo sé, pues porque tengo 135 mAh de batería como me indica la caja, mientras que si tuviese la versión con NFC tendría un poco menos de batería, concretamente 125 mAh a la hora. ¿Merece la pena intentar conseguir de alguna forma la versión con NFC? No. Fuera de China no funciona el pago por NFC con la pulsera. Y según tengo entendido, el control por voz tampoco será usable, ya que sería a través del idioma chino. Así que si veis buen precio de la versión internacional, la europea, compra FESA y ya está. En la descripción os dejaré diferentes enlaces de tiendas donde se puede adquirir, por si queréis echar un vistazo con más detalle a los precios. La evolución de esta Mi Band 4 con respecto a la Xiaomi Mi Band 3 me ha parecido acertada, ya que ahora tenemos una pantalla AMOLED con un brillo máximo de 400 nits según declara Xiaomi, que nos permitirá verla en exteriores cuando haya bastante sol, cosa que no ocurría en las versiones anteriores, se veían bastante mal a pleno sol. La pantalla es un rectángulo de 0,95 pulgadas, es táctil y debajo de esta hay un botón, también táctil, que sirve para encender la pantalla si lo tocamos y para volver atrás cuando estamos manipulando la pulsera. Sin ninguna duda, la mejora principal es la pantalla. Tiene una resolución decente de 120 x 240 píxeles y colores muy vivos al ser un panel AMOLED. El brillo es modificable desde los ajustes de la pulsera, aunque hay que tener en cuenta que no tenemos brillo automático, así que yo durante el día pongo un nivel alto y por la noche he configurado desde la aplicación Mi Fit en mi teléfono, que se ponga en modo nocturno desde las 10 de la noche hasta las 8 y media de la mañana, para que el brillo se reduzca y no me moleste. Esta nueva pulsera, que es bastante ligera y de dimensiones comedidas, es un aparato pensado para que esté conectada a nuestro móvil, Android o iOS, a través de Bluetooth 5.0. Nos monitorice los pasos que damos, cómo dormimos, nos registre el pulso, nos avise de notificaciones, alarmas y también sea capaz de registrar algunos tipos de actividades deportivas. En cuanto a su formato físico, ha cambiado poco con respecto a la Mi Band 3, de hecho, esto es tan evidente que las correas de la Mi Band 3 sirven para esta Mi Band 4, así que si nos vamos a tiendas como AliExpress o Ebay, tenemos correas para aburrirnos y además no muy caras. Cambiar la correa es muy fácil, porque la Mi Band es como una píldora que se mete en un hueco, además que dicha píldora la tendremos que sacar cada vez que queramos recargar la batería interna de la pulsera, ya que tenemos que poner en ella el cargador USB que se nos incluye en la caja. Este cargador no es exactamente como el de la Mi Band 3, así que no son compatibles. Para recargarla al 100%, es tan sencillo como conectar ese cargador durante algo más de una hora y media a un puerto USB de nuestro ordenador o al cargador de nuestro teléfono móvil. Para que la pulsera se pueda conectar a nuestro móvil, debemos descargarnos la aplicación oficial llamada Mi Fit. Está disponible tanto para Android como para iOS. Yo he utilizado la pulsera durante un mes aproximadamente con Android, así que he querido verificar si había algún problema para conectar la versión china que me ha llegado a mí con un iPhone XS, y os digo que no he tenido problemas. Aunque no tengamos conectada la pulsera a nuestro teléfono, esta sigue funcionando. En primer lugar porque en su pantalla principal nos enseña una carátula con la hora, fecha y datos relativos a los pasos. Y en segundo lugar porque nos está monitorizando constantemente. En su pequeña memoria interna almacena estos datos y cuando se conecta de nuevo a nuestro teléfono móvil, volcará los datos a la app de Mi Fit para que los podamos consultar de una manera más cómoda. La pantalla no está de forma constante encendida, tenemos dos opciones para que se muestre. Una es haciendo el gesto de consultar la hora, que ya os digo que no el 100% de las veces que lo hagamos lo hará bien, tenemos que marcar correctamente el gesto. Y la segunda es tocando el botón táctil que se encuentra debajo de la pantalla. Por cierto, si no os gusta que al hacer el gesto de consultar la hora se encienda la pantalla, esto es configurable desde los ajustes de la aplicación Mi Fit. Podemos activarlo, desactivarlo e incluso poner un intervalo de horas para que solo esté activo en él. Cuando la pantalla de la pulsera está encendida, si deslizamos el dedo de arriba a abajo, entramos a una especie de cajón de aplicaciones. Es donde podemos consultar en primer lugar valores relativos a la actividad física que llevamos en el día actual. Luego tenemos el modo ritmo cardíaco que nos toma de forma puntual el pulso. A continuación nos aparecen los entrenamientos. Dentro de estos tenemos correr al aire libre, correr en cinta, ciclismo, caminar, ejercicio y natación en piscina. Aparte de poder monitorizar estos entrenamientos, tenemos la posibilidad de consultar una predicción del tiempo, que se obtiene gracias a la conexión por internet de nuestro teléfono. Luego están las notificaciones que tenemos en el smartphone. Por último, en este cajón de aplicaciones está la opción llamada Más. Si entramos, tenemos un modo no molestar para que no nos notifique nada de nuestro smartphone. Luego están las alarmas, que nos aparecen las que hemos establecido desde la app de Mi Fit. Podemos activarlas o desactivarlas, pero si queremos añadir más alarmas debemos usar la app. Luego está el modo música, que sirve para controlar el paso de canciones que estamos escuchando desde el móvil. Por ejemplo, si estoy en Spotify, puedo pausar, volver a la canción anterior, ir a la siguiente y modificar el volumen. Para acceder a este modo podemos hacerlo a través de la opción Más que os acabo de contar, pero es más rápido si desde la pantalla de la hora deslizamos el dedo de izquierda a derecha. Me parece muy interesante este modo, sobre todo cuando hacemos deporte o tenemos el móvil reproduciendo música en una mesa. Aunque tiene un pequeño inconveniente que no he visto comentado en prácticamente ningún análisis. Si estamos en cualquier modo de ejercicio, monitorizando cómo estás corriendo, caminando o lo que sea, no es posible acceder a este modo música, porque la pantalla solo nos deja ver datos relativos al entrenamiento actual. Estaría bien que Xiaomi en una actualización de software nos añadiese el modo música en los entrenamientos. Volviendo a lo que nos deja hacer la pulsera, tenemos también un cronómetro, un temporizador que podemos modificar con precisión de segundos, luego un modo para encontrar nuestro teléfono que simplemente hace que suene, silenciar, una cosa que se llama Alipay, que es una opción de pagos que aquí en España no funciona. También tenemos el cambio de carátula del reloj, tenemos algunas preinstaladas, pero ya existen apps en el Google Play con cientos de carátulas. Desde esta aplicación que veis en pantalla se pueden instalar directamente en la pulsera sin ninguna dificultad. Y ya por último, aquí se encuentran algunos ajustes generales. Tenemos uno bastante interesante que consiste en bloquear la pantalla para que cuando se encienda no se pueda acceder a todo lo que os he mostrado con toques accidentales. Tendremos que deslizar el dedo para que se desbloquee. Viene muy bien para cuando nos duchamos o estamos en el agua. Uno de los objetivos de esta pulsera es que las notificaciones de tu teléfono te lleguen a la muñeca. Así que en primer lugar, si estamos vinculados a ella con el smartphone, cuando nos llegue una llamada nos vibrará. Ojo, la pulsera no emite sonidos, simplemente vibra. Nos indicará en la pantalla de quién es la llamada y no vamos a poder contestar desde la pulsera, ya que no tiene ninguna clase de micrófono. Podemos únicamente rechazar o dejar que la llamada siga sonando en el móvil, pero que la muñeca no nos vibre. Aparte de esto, en la app del móvil podemos seleccionar qué aplicaciones queremos que nos notifiquen. Yo, por ejemplo, tengo WhatsApp, Telegram y Twitter, pero vosotros podéis seleccionar las aplicaciones que más os interesen. Las notificaciones que os lleguen a la pulsera no se pueden contestar. Únicamente sirve para avisarnos de su llegada. El contenido de las notificaciones es posible verlo. Con los mensajes de WhatsApp los podemos leer. No es lo más cómodo del mundo, pero más o menos te haces una idea de lo que te va llegando. Digo esto porque el texto no es muy grande, la pantalla de la pulsera obviamente es pequeña y los emoticonos no se visualizan. Otra cosa importante a tener en cuenta es que, aunque se acumula en WhatsApp, si vamos deslizando podemos verlos individualmente, porque lo que va guardando es la notificación que llega. Estas notificaciones las podemos descartar desde la propia pulsera y una cosa que me ha gustado es que si yo borro las notificaciones en el móvil se borran también de la pulsera, cosa que no siempre pasa en este tipo de pulseras. Ahora voy a contaros cómo monitoriza nuestra actividad física. En primer lugar os hablaré del sueño. La pulsera es capaz de identificar ella sola cuando nos vamos a dormir por la noche y nos evalúa según sus algoritmos internos cómo hemos dormido realmente. Esto lo podemos consultar desde la aplicación en el móvil. Lo que no hace la app es detectar que te echas una buena siesta de verano a las 4 de la tarde. Eso no lo hace, solo registra el sueño en las horas de noche. Podemos indicarle que mejore la precisión por la noche si en las opciones activamos que se ayude del sensor óptico de ritmo cardíaco que tiene por la parte de abajo. A mí la estimación por la noche la verdad que no me la hace mal, sobre todo cuando me voy a la cama y cuando me levanto. Aunque las horas de sueño profundo y ligero no tengo forma de comprobarlas científicamente. Luego la contabilización de pasos es una estimación. No os podéis fiar al 100%. Utiliza una serie de sensores internos que tiene para detectar movimientos e interpretarlos como pasos. Pero esto no es 100% preciso. Pasa con absolutamente todas las pulseras de este estilo. De hecho he comparado la Honor Band 4 con la Xiaomi Mi Band 4 y prácticamente dan los mismos valores. Lo mismo os digo con las kilocalorías y la distancia. La Mi Band 4 no tiene GPS así que la distancia la estima a través del número de pasos dados. Considera un tamaño de paso que damos y hace una simple multiplicación. Así que tampoco es certera al 100% en este aspecto. El pulsómetro que tire por la parte inferior es óptico, emite una luz verde y luego es capaz de ver el bombeo de sangre por nuestras venas. Este método es el usado por esta clase de aparatos pero dista mucho de ser el más preciso. Dependiendo del sudor, del tipo de piel que tengamos, de la temperatura, de la colocación, etc. Pueden variar mucho sus mediciones. Para que os hagáis una idea de su precisión he puesto la actividad deportiva correr al aire libre para que monitorice pasos, distancia y pulso. Aquí hay que matizar algo muy importante. La Mi Band 4, insisto, no lleva GPS. Pero si salimos a correr con el móvil vinculado a la Mi Band, utilizará el GPS de nuestro teléfono para registrar la ruta con exactitud. Aún así, yo he querido ver qué pasa cuando no utilizas el GPS del teléfono. Es decir, la pulsera no estaba conectada por Bluetooth al smartphone. He comparado el resultado de la Xiaomi con el que me ha dado un reloj GPS de Garmin y hay una diferencia de distancia considerable. Fijaos como con el reloj Garmin me dice que recorrí 9,15 kilómetros, mientras que la Xiaomi Mi Band 4 estimó que había recorrido 5,72 kilómetros. Así que la diferencia es bastante, bastante grande. También llevé una banda pectoral para medir las pulsaciones y compararlas con las que me dio la Xiaomi Mi Band 4. Con la banda saqué una media de 162 pulsaciones minuto, mientras que con la pulsera de Xiaomi obtuve 156, es decir, 6 pulsaciones de diferencia. Aunque también os digo que si realmente queréis mediros el pulso con exactitud, lo mejor es que compréis una banda pectoral Bluetooth de las muchas que se venden en Amazon España o tiendas similares. El modo piscina lo he estado probando un par de días y tiene que mejorar un poco su software, ya que algunas veces se lía con los largos que damos y la distancia final. Sobre todo lo he notado si andamos cambiando mucho de estilo de natación. En este modo tenemos que decirle la longitud de la piscina en la que estamos nadando. Nos dice 25 o 50 metros, aunque podemos introducir manualmente un número de metros que queramos, por si por ejemplo tenemos una piscina en un chale y estamos nadando 10 metros. Por cierto, no os lo he dicho hasta ahora, pero la pulsera obviamente resiste el agua y es sumergible, si no, no tendríamos este modo piscina. De hecho, yo no me la he quitado en ningún momento, ni para nadar ni para ducharme. Resiste, según dice Xiaomi, 5 atmósferas de presión. El problema que tiene, si la quieres usar mucho para nadar en piscina, es que para manipular la pantalla te tienes que salir del agua y secar bien las manos, si no es una tortura intentar moverte por los menús o detener la actividad deportiva. Realmente, para el agua, lo mejor sería que tuviese botones físicos. He estado mirando si la pulsera es detectada por apps deportivas como Strava o Endomondo, pero por defecto no lo es. Aunque afortunadamente en el Google Play existen apps de terceros compatibles con la Xiaomi Mi Band 4. Una de estas es una que se denomina Notify & Fitness, que nos dejaría exportar los datos de las actividades deportivas a estas aplicaciones. Por último, para terminar con este análisis, os quiero hablar de una de las mejores características de la pulsera, su autonomía. Concretamente a mí, con un ciclo de carga, me ha durado 20 días exactos. En este periodo de tiempo, he tenido activas las notificaciones de WhatsApp y Telegram. El brillo a nivel 3 de 5 durante el día. No he puesto para que me mida de forma continua cada X tiempo el pulso y el modo de monitorización del sueño en la mayoría de los días ha sido el básico sin ayuda del pulso. Me parece realmente una cifra bastante buena. Considero que este aparato para su precio está muy interesante. Como pulsera cuantificadora barata tiene muy pocos rivales. Esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale un like y suscríbete a mi canal.